Cansados de maltratos, castigos, injusticias y excesos, Barule y los hermanos Mina fueron las cabezas visibles del descontento generalizado de un pueblo que no aguantaba más. Como toda estrategia de ataque, la de Barule tuvo su hora cero. Y llegado el momento y hechas las señas acordadas, españoles esclavistas fueron pasados por las armas. De la ofensiva de Barule se salvaron el visitador eclesiástico, un religioso y ocho españoles que se fugaron remontando ríos y montañas hasta llegar a la provincia de Nobita e informaron al teniente del gobernador para buscar refuerzo militar en el Valle del Cauca y Popayán. Se habla de que son unos 40 esclavos bozales y rebeldes. Si vamos a pensar en los blancos, uno diría que en el momento en que se desarrolla la rebelión de Tadó no pasa de cinco o seis blancos. Después de que ejecutan al primer blanco y después a los otros 14, digamos, la contraofensiva. Son un pequeño ejército de ciento y pico de hombres. Los hechos ocurridos en Tadó el primero de noviembre de 1727 mostraron al poder colonial hasta dónde podían llegar los esclavos sublevados y cómo se empezaba a fisurar el modo de producción esclavista. Debió haber sido, digamos, un corte, un grupo de trabajo en el Real de Minas en el que estaban Barule, los mina y otros dos o tres esclavos. Y ahí se gestó, digamos, de haber sido la semilla, la simiente, el origen de la revuelta y después con sistemas de relevo se dio a llevar hasta otros reales de minas como para desatar una chispa que va incendiando toda una pradera. Los cimarrones toman la huía y enfrentamiento, pero se ubican en un sitio muy estratégico que no tiene acceso el enemigo. Eso dio fortaleza territorial y espacial a los palenques. Barule dio el primer paso y más de 3.000 lo siguieron. El espíritu libertario se expandió como pólvora por toda la región. Y rápidamente se sumaron los esclavos de muchos entables mineros, ahora leales al rey Barule.